Todo un éxito el Mystery Miss Puerto Vallarta 2022, celebrado en el Teatro de la Ciudad. Este evento es avalado por la Asociación de Físico, Constructivismo y Fitness del Estado de Jalisco. Fueron 98 participantes en total, distribuidos en algunas de las 13 categorías, físico varonil, infantil, juvenil, bikini fitness, entre otras. Esta competencia nació en el 2015 y está abierta para los atletas del país que desean participar e inscribirse previamente. Este año hubo representantes de Zacatecas, Nayarit, Jalisco y varios deportistas de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. La finalidad es fomentar el deporte e invitarlos a que se integren a esta disciplina, la cual es muy estricta pues se requiere de mucha constancia, comer saludablemente, no tomar ni fumar. De todo ello dependerán los resultados. Además, uno de los objetivos es que Puerto Vallarta sea uno de los municipios con más atletas en este deporte y próximamente puedan participar en importantes competencias nacionales e internacionales. Con imágenes de Javier Pérez, para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez.